a ver que onda, si funciona ahora espero que funcione a ver que onda, vamos a poner la pagina web ahi veo, ahi van a ir a volver de a poco a ver que cargue la pagina web para ver si esta escuchando mi voz a ver si funciona eh pero bueno no 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 hola 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 a ver voy a probar algo estamos descartando cosas apare el ventilador a ver que onda a ver que onda a ver que onda no 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 la no 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 A ver, cambié el micrófono A ver qué es lo que pasa ahora Pero si no ya A ver, cambié 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 A ver A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a sacar este filtro Por ahí, esto puede estar Afectando el audio A ver si ahora Funciona correctamente Vamos a probar Espero sus mensajes Si me están escuchando bien Pueden ponérmelo ahí En el En el chat A ver, porque no estoy Ahora se escucha bien Dicen que ahora se está escuchando bien Yo no estoy escuchando el feedback O sea, ahí se escucha bien Si, 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 se escucha bien Y algunas Ya lo entiendo Se escucha bien Pañal crashes затем Ya Hill Ahí te perdimos de vuelta Te puedo creer A ver un segundo A ver que tal ahora Creo que ya sé dónde puede llegar a estar el problema A ver Hasta Copito llora, pobre Copito no A ver qué tal ahora, ¿me escuchan bien? Se van a reír, pero creo que ya sé dónde está el problema A ver, ahora se supone que debería Si ahora no se escucha bien No entiendo qué pasa A ver, ahora sí se escucha bien Ya volvió ahora bien de nuevo Sí, ya sé lo que es Sí, ahí sí ¿Sabés qué es TESA? Te vas a reír muchísimo ¿Sabés cuál es el problema? Se van a reír pero un montón No lo van a poder creer Tenía conectado el ventilador En la misma línea De enchufes O sea, yo tengo Es justo la misma línea De la computadora Y de los micrófonos Y de la retroalimentación De la vibración del ventilador Al estar en la misma línea Me estaba generando ese entrecorte Ahora lo que hice Lo enchufé En otro de los enchufes Pero que está en una línea aparte En la línea anterior separada No, es que A ver Yo tengo la línea de entrada A mi cuarto Que son dos enchufes Se separa dos enchufes Se separa dos enchufes Y después se separa Y es un enchufe más Está hecho así a propósito Y en esa línea Tengo la computadora El monitor Toda la cuestión Y tengo un enchufe Justo en la entrada del cuarto En ese enchufe tenía el ventilador Que está en la misma línea Ahora lo puse en el enchufe del pasillo Que puse Ahora se escucha perfecto Claro Ahora no tiene más drama No hay nada Está todo perfecto Listo Era el ventilador Era el ventilador Que lo tenía enchufado En el enchufe de acá Así que Y la vibración Del motor del ventilador Como es un motor directo Y no tiene Descarga tierra Me estaba interfiriendo Con los micrófonos Sí, sí, sí Ahí le enganché la vuelta Es que otra cosa No podía hacer Así que bueno Es el ventilador Por el El viento Que tiene las aspas Que molesta en el disco Y otra cosa Es el ventilador Que está interfiriendo Con vibraciones Dentro de la misma línea En la vibración Del audio Llega Qué grande una sarena Bueno Ya está Comenzamos el directo A la miércoles Listo Arrancamos con todo Este 2020 I can't stand No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les presenté en la intro las alianzas que conforman parte de la red de alianzas, las cuales son Palacio Kamisama, Kame House, Planeta Cayo, MJJ Imbatibles. Recuerden que MJ Imbatibles estoy con Mariana, Mariana está de líder, yo estoy de co-líder, así que estamos a full, vénganse porque la reabrimos, hay espacio. Aprovechen que tenemos las copas bajas, vengan con todo, gente de nivel 30, 35, 40, para arriba vénganse con todo, Imbatibles que se van llenando de a poquito los espacios. Todavía ni comenzamos a salir a reclutar nada y ya llegaron tres personas nuevas y vamos a estar recibiendo mucho más, así que aprovechen, Imbatibles. Montaña Pagos también volvió de vacaciones, Montaña Pagos. Se habían ido todos de vacaciones, hay que ver quién vuelve, el que se fue, perdió su lugar, si no, no se apura, así que aprovechen también que en Montaña Pagos va a haber lugares. Genki Dama, vamos por más, Zona de Amigos, Cápsula Corp Escolita para las cuentas chicas y Torre Karim solo para egresados de Cápsula Corp Escolita. ¿Cómo están a todos? Tanto tiempo que no nos vemos. Feliz año. ¿Me están viendo bien ahí? Logré situar la cámara en otra posición que creo que está mucho mejor, no sé qué les parece. Lo que sí sigo en una posición contraproducente, porque ustedes para que se den una idea. A ver, yo estoy jugando acá y yo acá en diagonal tengo la pantalla del juego. Entonces yo tengo que estar mirando así la pantalla del juego, para que ustedes se den una idea bien lejos de mí. Cuando en realidad lo ideal sería jugar con la pantalla acá, adelante mío. Para que ustedes se den una idea, la posición mía, esta posición es la mejor posición que tengo en base a lo que es el espacio disponible que tengo, para poder transmitir de la mejor manera. Ver sus mensajes, sí, res cayó también, ver la pantalla del juego, ver lo que estoy transmitiendo todo. Ahora, si yo tuviera que estar en una posición cómoda, para poder jugar realmente cómodo desde la PC, que en realidad lo ideal para mí sería jugar desde el teléfono con un touch, es mucho mejor, pero la posición sería esta, para que se den una idea. Yo tendría que estar acá, en donde está la cámara, bueno, yo tendría que estar acá para poder estar jugando cómodo viendo el teléfono, que es como normalmente juego yo todos los días. Pero sin embargo yo estoy acá, estoy acá viendo todo el global de la transmisión para que poder no perderme nada. Bueno, a ver, viene la análisis de Bertellina. Quiero hacer unas pequeñas aclaraciones. El último video, el último video, se armó un revuelo, muchísimos, muchísimos mensajes. No, una locura, se cayó la ficha. No, al fin, ahí lo tienen, al mentiroso, al no sé qué. Todo porque dije que iba a golpear bien al Titán y resulta que lo golpeé mal. A ver, chicos, número uno, 2021. Arrancamos con las aclaraciones porque hacen falta, porque si no van a decir, ah, mirá, mirá, mirá. 2021. Los retos que busquen un video donde yo diga, yo soy el mejor jugador de habla hispana, soy el mejor jugador, jamás dije, jamás dije a nadie, ni por privado, ni por video, ni nada, que yo era el mejor jugador. Jamás lo dije. De hecho, todos me dijeron, vos sos muy buen jugador, y yo siempre dije lo mismo. Yo soy un jugador normal, soy uno más del montón. Me gusta analizar, soy bueno analizando, pero soy un jugador normal. Tengo héroes de mediano nivel, algunos buenos, no tengo del todo buenos, no tengo tropas muy buenas. Soy un jugador medio. El día que yo tenga un equipo de 30 héroes, de 5 estrellas, con tropas nivel 25, de 4 estrellas, bueno, listo, ahí me voy a considerar un jugador un poco mejor. Pero por el momento soy un jugador normal. Lo que sí, hago mucho hincapié en cómo usar mis héroes y demás. Que eso después lo vamos a estar hablando. Ya comenzaste... Sí, está complicado el nombre para mí, ¿eh? Vertila. Vertelina, Vertenina, Vertila. Ya sería el cu... Ya estamos entrando en casi mi cuarto año dentro del juego. Comencé en el 2017, 2021. Son tres años sin monedas, pero estamos comenzando en lo que sería el cuarto año. Una cuestión numérica. Cuatro años va a ser directo, cuatro años de esto, del otro. Hice un directo donde golpeé mal al Titán y se me tiraron un montón en contra el cogote. No, mira qué mal. Que como miente, fijate que es malísimo, que no sé qué, con razón. Chicos, a ver. Es súper cómodo desde el puesto donde ustedes están, que son... Nadie los conoce. Venir a criticarme a mí. Que ha llegado hace tres años que vengo subiendo videos. ¿Ustedes quieren pensar de que yo no enseño nada? De que esto y lo otro. Está buenísimo. ¿Quieren venir a dejar sus críticas? Está buenísimo. Yo les voy a decir algo. La gente que me sigue, me sigue por algo. No me sigue por mi canal. Y realmente los que me siguen están dentro de la red, no están por mi canal. Vinieron por otro lado. El canal fue secundario. Son muy pocos los que están y llegaron por el canal. Pero si se quedan, no es por el canal. No es por los videos. Es por otra cosa. Esa cosa que ustedes no entienden. Son muy pocas las personas que suben un video en directo de su canal. Mostrando cómo golpean al titán. Por algo la mayoría de los golpes al titán. La mayoría de los golpes. El top de golpes no sé cuánto. Le hice no sé cuánto daño al titán. Soy el mejor en asaltos. Son todos videos pregrabados. Por algo son todos videos pregrabados. A ver. He visto canales donde tienen dos videos diciendo que son lo mejor en esto. Lo mejor en lo otro. Los tipos son de nivel 50 y pico. Tienen solamente dos videos. Y por día tenés seis energías de asalto. O sea, tranquilamente podría subir. Seis videos de asalto. Diariamente. Todos los días. Sin ningún problema. Y sin embargo. En dos años de canal. Subiste dos. Pregrabados. Por algo. Nadie se los muestra. El que te diga que es perfecto en todos los tiros al titán. Te miente. Te miente. Sí. Yo tengo tiros muy buenos. Miren. ¿Quieren verlo? Ahí tienen. Mirá. Yo te lo digo yo. Te lo muestra esto. Ahí tenés toda la estadística de mi cuenta. Maté un titán de 11 con esta cuenta. Maté 793 titanes. El mayor daño a titanes fue de 72.869. 72.869. En un solo golpe. Te lo están mostrando las estadísticas. El mayor nivel de trofeo que tuve fue de 2034. El mayor equipo. El poder de equipo de defensa es de este. El que tengo ahora. Te lo están mostrando las estadísticas del juego. A ver. Yo cada tiro que hago chicos. ¿Ronda los 72.000? No. Bueno. ¿Rondará la mitad? No. Tampoco. Hay tiros que sí. Que son de 20. Hay tiros que son de 40. Hay tiros que hago de 30. Hay tiros que hago de 9. Depende del tablero como me jugó. El día como me levanté. Si estoy desde la computadora. Desde el teléfono. Depende de muchísimas cosas. Todos tenemos tiros buenos. Todos tenemos tiros malos. El que quiera decir. Que porque vio un directo mío. Donde hice un tiro malo. Yo soy malo. Bueno. Listo. Los chicos de la red. Saben como golpeo. Saben mis tiros. Y demás. Entonces. Si ustedes tienen un problema. Con que alguien le muestre algo. Que les está tratando de dar una mano. Y abrirles la cabeza. Pues yo no estoy pidiendo que me sigan. Yo les estoy pidiendo. Usa tu cerebro. Yo no te digo. Hacé lo que yo te digo. Y nada más. No. Yo te estoy diciendo. Escucha lo que te estoy diciendo. Y analizá. Usa tu cerebro. Ahora. En base a eso. Me siguen juzgando. Fuck odio. Como dicen en inglés. Fuck odio. Si lo quieren entender. Si no. Busquen la traducción. Pero. Sinceramente. Sinceramente chicos. Yo no golpeo. No muestro los golpes al titán. Porque no es la finalidad. Es la finalidad de ustedes. Me rompieron tanto. Rata. Mostra como golpeas al titán. Rata. Mostra como golpeas al titán. Rondal. Al conocimiento. Analizo. Y me pongo a jugar. Lo juego así. Sempen. Gracias. Saludos para la gente de Chile. Saludos para. Kenji. La mejor. De verdad. Yo soy así chicos. Y les digo a los chicos. No se quemen tanto la cabeza. Yo me quemo la cabeza. Haciendo planillas. Viendo informes. Viendo esto. Lo otro. Y yo cuando juego. Juego. Te lo pueden decir los chicos. Yo no tengo nada prescrito. Hacemos una guerra. Y yo me pongo a dirigir la guerra. Y me dicen. Rata. Tengo esto. Bueno. Esperate que me voy a fijar. Y en el momento analizo todo. Y ta ta ta. Listo. Esta respuesta. Y ahora. Uh. Para que lo hago. Ta 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 ta. Y esta respuesta. Y siempre hago lo mismo. Analizo en el momento. No. No tengo las respuestas pregrabadas. Prescritas. Y siempre uso las mismas. No. Las analizo en el momento. Y la idea para mi. Es que todos hagan eso. Porque va a ser mejor el juego y más divertido. Así que espero que lo entiendan. El que se quiera dejar guiar. Por toda la cantidad de gente hablando tonteras. El otro día. Puse un. Ustedes me van a encontrar por ahí. No como la cuenta de Rata Vigoy. Con mi cuenta original. Por foros de Facebook. Por otros foros de otros grupos. Siendo bastante. Bastante. Directo al cuello. Pero porque la verdad. Hay un montón de cosas de ahí. Que me. 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 Varios grupos de habla hispana. De Facebook. De Empire Puzzle. y me siento como el chico de la película de sexto sentido, veo gente muerta todo el tiempo veo gente que le están matando, veo gente todo el tiempo que le están matando las cuentas, veo gente que hace un comentario de vago de no querer aprender y abajo veo 40 comentarios, no que tenés que hacer esto, no tenés que hacer los otros no porque vos tenés que hacer eso, y cada comentario uno peor que el otro ninguno tiene una idea de nada el muerto se ríe, el degollado el degollado se ríe es un desastre es un desastre la cantidad de comentarios y cuando uno trata de más o menos ayudarlos, se te tiran todos encima, que vos que te crees que no se que, el otro día puse un comentario un pibe preguntando che, como se puede armar este equipo no se que, que esto que el otro le puse abajo literalmente, creo que va siendo creo que sería hora de que dejes de postear esta clase de mensajes y aprendas como usar los héroes por vos mismo dejá de buscar respuestas en páginas de este estilo porque no te van a ayudar y recibí una respuesta positiva de una persona, no me acuerdo que es pero le mando un abrazo gigante que puso, la verdad es el primer comentario sensato e inteligente y con realmente ganas de ayudar que veo en esta página web pusieron la persona nunca la había escuchado nunca la había nombrado pero vi eso y me puse re contento porque en todo el tiempo que estoy en esa página todo el tiempo tiran miércoles y cuando uno quiere ayudar te tiran te tiran encima pero camiones de miércoles camiones de tierra de todo te dicen de todo y uno tiene menos idea que el otro para saltar y tirarte la bronca insultarte y decirte que vos no sabes nada son los mejores para enseñarte como jugar hacer una análisis o demás no sirven para nada lo único que dicen es si el que está en el top no sé cuánto no lo hace entonces no sirve hay que hacer lo que hace el del top no sé cuánto que tiene una cuenta 80 y pico y que está en una alianza top y que está con titanes de 15 yo que soy nivel 22 y que estoy peleando contra titanes de 4 hago lo mismo que hacen ellos o sea loco para esa gente mirá brandón infinito para esa gente brandón infinito para esa gente sinceramente perdonen eh si resca pero es que sinceramente aparte de lo peor de todo que ya los mismos que dan los comentarios que no saben nada hasta ellos se cansaron de poner comentarios y ya te ponen como bueno voy a hacer una prueba a ver qué tan buenos son ustedes y pueden armar un equipo con estos héroes y es como qué prueba ni qué prueba flaco no estás haciendo nada estás tratando de hacerte el vivo para que te armen el equipo porque no tenés ni idea cómo armártelo y de qué te sirve que te arman un equipo si no sabes cómo usar los héroes o sea che es como que me preparan un auto de carrera y yo no sé manejar de qué me sirve de qué te sirve pero bueno bueno cerramos acá con todo este tema arrancamos el 2021 con todo con Bertel Bertel de Lina o Bertelina o Bertina eh o como le quieran decir y tengo varias novedades para decirles que ustedes no saben pero bueno voy a tomar un poco de agua tengo un poco amarga la garganta antes de arrancar con el mate bueno están todos bien ahí héroe del mes jajaja ahí lo tenés Tami ahí la tenés Tami el 30 mandando un mensaje no te olvides que tenés que hacer el gif del héroe del mes Tessa para que vos veas que es Tami la que hace eh y agregué a ver quién se acuerda la bandera que había que agregar la agregué a ver si se acuerdan Tami eh ¿te acordás o no te acordás? bueno eh con el mate olvidate con el mate ahí bueno chicos quiero comentarles algo salió el nuevo héroe del mes y esa ahí está viene ahí Tami bueno ya estoy leyendo opiniones ¿qué opiniones dan ustedes para este héroe? ya estoy viendo una de Monodomingos que Monodomingos dice que va para atrás a ver ¿qué otras opiniones tienen ustedes para dar? mientras tengo la planilla está la planilla habemos planilla habemos eh Luchito le gustó a Luchito le gustó ¿qué otras opiniones? buena, mala ¿qué opinan? buena ilustración no la verdad que debo decir que me encanta la ilustración sí es verdad está muy bien hecha los detalles me gusta el traje está muy bien hecho está muy bien armado tiene una especie de traje transformers la verdad eh está muy bien hecho me gustan los colores del traje la sombra que tiene acá no no el pelo está la verdad que estoy bastante contento parece que Monod la gente no está muy de acuerdo con vos pero bueno vamos a empezar a analizarla a ver Bertina héroe de 5 estrellas de color verde naturaleza recuerden verde naturaleza es de poder 784 costo 26 cuando está en la última ascensión clase luchadora y John Connor como estás presencia ahí por parte de la gente de Sol de Cayo y de Cabizama Sanchis bueno vamos a ver cómo cómo es que se puede usar este héroe y vamos a revelar un poco algo mira bien resca buen punto lega vos no estás pidiendo nada vos no estás pidiendo nada vamos a empezar con el mate primer año del mate online a ver tiene 718 de ataque recordamos que el máximo en este momento es de 869 y Cernia con disfraz hay 161 héroes de 5 estrellas 761 y el golpe de 718 de Bertila la sitúa en el puesto 111 que la verdad no es un mal golpe no es un mal golpe la verdad que le doy un le doy un 7 clavado parece que sería menor pero el golpe más bajo es 566 y la verdad que dentro dentro de los golpes que hay hay bastantes hay bastante tengan en cuenta del rango de 500 hay uno solo y del rango de 600 son 38 héroes así que no en realidad el golpe está bien no sería un 7 perdón no sería un 7 sería una especie de 4 un 5 sería más o menos un 5 clavado 4 y medio casi 5 pero la verdad que no es un mal golpe sinceramente no es un mal golpe yo lo veo un golpe normal ahora nivel defensa el mayor valor 862 nos encontramos con 774 lo cual eso sí la sitúa en el puesto 38 y es un muy buen nivel de defensa son niveles de un héroe tanque son niveles de un héroe tanque en defensa en defensa vamos a ver nivel de vida 169 el valor de vida más alto 1699 y nos encontramos que Bertila tiene 1367 la cual la sitúa en el puesto 65 lo cual no es un mal valor de defensa pero ya de por sí la descartamos como tanque top y tanque normal pasaría si es que el poder ayuda a falso tanque podría llegar a ser falso tanque porque recuerden que estamos buscando un promedio de valores que sean en defensa 700 o mayor y de vida 1400 como no cumple el criterio de valor de vida entonces ahí sí el héroe no entraría dentro de lo que es tanque ahora si hacemos un promedio en defensa y vida entra dentro de la clasificación dentro de los 33 héroes de 5 estrellas de los 161 Bertila se sitúa en el puesto 33 en promedio de defensa y vida lo cual le citaría la situaría como falso tanque pero vamos a ver de qué se trata el poder como para poder descifrar su posición su uso y si realmente podría llegar a funcionar como falso tanque o no nos encontramos con un héroe de maná lento sabemos que si bien le prestamos atención la velocidad de carga de maná lo que más nos interesa es cuáles son exactamente los poderes porque no importa que un héroe sea de maná muy rápido de maná muy lento o promedio lo que nos va a importar es qué poder tiene porque si el poder es muy bueno aunque sea de maná muy lento nos va a servir ahora si el poder no es muy bueno y es de maná muy rápido entonces da lo mismo como para que se entienda un poco el tema de la carga de maná en algún momento la vamos a tomar importante y en otro momento no pero eso va a depender del poder que tenga primer poder que tiene causa 2.90 de daño a todos los enemigos y esto es un punto muy importante a tomar en cuenta vamos a ver que tenemos 7.18 por 2.9 y esto nos da 2.000 opa es un buen golpe y es a todos los enemigos está bien es de maná lento pero la verdad que es un muy buen golpe creo y esto lo vamos a ver ahora después de comparar el nivel de golpe creo que sería el mejor golpe de los héroes de maná lento de 5 estrellas de color verde que golpea varios si no de maná lento sino que golpea varios creo que sería el mejor 2.90 hasta ahora segundo poder que tiene es que quita los estados alterados purificables que afecten el ataque o la defensa de todos los aliados y los distribuye aleatoriamente entre los enemigos esto la verdad que es un poder increíble es muy bueno a ver olvídense las palabras raras lo puse mejor en la ficha lo que significa esto es que cualquier estado que sufra nuestros héroes que afecte la defensa y el ataque que afecte la defensa y el ataque los va a quitar siempre y cuando se puedan quitar porque por ahí puede haber algún héroe que tenga algún efecto donde nos baje la defensa por cierta cantidad de turnos y ese estado no se puede eliminar entonces ese estado no lo vamos a poder sacar pero los demás que en la ficha del héroe no diga nada de si el estado puede ser eliminado o no o purificado eso sí los va a quitar y los va a distribuir aleatoriamente a los enemigos queda una duda acá me queda acá una duda porque dice quitan los estados alterados purificables que afecten el ataque o la defensa pero no está diciendo que sean negativos esa es la duda que me queda imagino o sea uno imagina y uno espera que sean los estados negativos pero qué pasa con los estados como por ejemplo el de Bucon y el de Bustock que nos aumentan mucho la defensa si nosotros activamos a Bertalina nos los van a quitar y se los van a dar al enemigo eso va a ser complicado sinceramente espero que sean los negativos si son los negativos es muy positivo porque es una gran herramienta no a todos dice quita los estados alterados de todos los aliados de todos los aliados quitar los estados alterados es algo muy bueno porque bueno ustedes ya saben que nosotros siempre dijimos que lo mejor que podés hacer a un héroe es bajarle la defensa entonces el hecho de que si nos en un sistema de batallas asaltos guerra nos bajaron la defensa y no tenemos ítem como para poder evitar ese estado tener un héroe que nos lo elimine es buenísimo y encima además de eso que se lo dé a otro enemigo al azar mejor todavía así que la verdad que es muy buena los estados alterados son los estados alterados puede ser positivo o negativo ese es el tema esperemos que se esté refiriendo a los negativos el otro el otro poder que tiene es que ah perdón bendiciones es positivo tener razón me había equivocado con el lunfardo legas sí me había olvidado de eso que él había puesto las bendiciones y estados alterados los negativos una tontera del español que hacen pero bueno sí John Connor lo que pasa es que sí es verdad me había olvidado de esa parte que cambiaron las palabras y utilizan la palabra bendiciones para hacer un estado positivo y la palabra estados alterados para negativo me había olvidado de eso así que está muy bueno ese segundo poder y el tercero que tiene es el enlace de elemento donde va a invocar un minion con 5% de vida y 10% de ataque heredado del héroe para todos los salados de naturaleza lo cual dentro de todo es normal ahora vamos a ver el resiste que tiene que en realidad no es un resiste sino es bueno dice resiste pasivo resiste la ceguera este héroe tiene la resistencia innata contra los estados alterados que afectan la precisión no se aplica a los efectos estados de los aliados esta aclaración me parece que es un poco de más lo que significa esto es que como es el resiste solo afecta al héroe o sea cualquier efecto que altere la precisión a Bertalina jamás le va a afectar pero solo a Bertila solo a Bertila el resto de los enemigos bueno tendremos que quitárselos cuando activamos el poder y demás pero mientras tanto no le va a activar y acá como verán acá hay otro otro poder acá que dice pasiva que si lo activamos dice el héroe obtiene una cantidad de maná pequeña cuando se destruya a un secuaz que le pertenece está bueno está bueno eso porque como que potencia un poco más la invocación del minion que tiene que es medio baja ahora quiero comentarles algo para que ustedes sepan ven esto esto que pasó acá que es doble que es nuevo bueno por un par de cosas que estuve viendo por un par de cosas que estuve viendo esto es lo nuevo que se va a venir en Empire Puzzle de hecho ya saben ustedes que se está trabajando en la cuarta temporada y los héroes de la cuarta temporada van a venir con esto de acá vieron que cuando introdujeron los héroes de la segunda temporada introdujeron las familias con el extra de si juntamos dos héroes teníamos un bonus y era una novedad y todo esto bueno ahora tenemos esta novedad que es un extra de un poder extra que obtiene que lo vamos a empezar a ver en todos los héroes de acá además como empezamos a ver en su momento que los héroes del mes obtenían un resiste ahora a partir de ahora también obtienen un segundo poder extra que vendría siendo como un poder innato el héroe que ya trae y es algo nuevo que va a venir para el resto de los héroes de acá en adelante los héroes que vayan saliendo obviamente los de la tercera temporada ya están predispuestos así que no van a entrar dentro de este cambio pero estoy muy seguro que el héroe de febrero va a venir también con esto y de acá en más los héroes que aparezcan nuevos también van a presentarlo si son de la temporada nueva a ver ahora vamos a hablar un poco de este héroe y demás a ver en principio yo les puedo decir que yo no pondría al medio yo no pondría este héroe al medio de hecho creo que su mejor lugar sería en una punta una duda una duda respecto al resiste de la precisión mirá que buena pregunta Paquito Román a ver dejame pensar muy buena pregunta eh te digo que sí te digo que sí que le afectaría eh ¿por qué? porque eh en el caso de Bucon en el caso de Bucon el resiste es un resiste eh complementario es un resiste no me sale la palabra ahora eh no es complementaria la palabra que quiere utilizar eh en combinación no en conjunto o sea el resiste es parte del poder del aumento no es que eh Bucon te da por un lado aumento de poder y por otro lado te genera fallo no Bucon te da aumento de poder con fallo entonces ese poder es un poder entero no lo podés dividir en la mitad ese poder no es que podés elegir eh quitarle la falla de precisión y mantenerle el aumento porque en ese caso si yo activara Bucon y después eh activara a Riegar ¿no? que eh a ver un segundo eh Riegar estoy buscando la ficha para decir exactamente la palabra eh Riegar que descarta los efectos negativos de estado de los aliados debería descartar eh la falla de precisión pero no la descarta porque es un poder combinado no sé cómo no me sale la palabra ahora pero es un poder complejo o sea es un poder que está dentro de de ese poder si Bucon si Bucon tuviera por un lado el aumento de daño y después aparte como en la ficha vieron que eh tiene un puntito acá que separa cada poder en la ficha en un segundo poder te diría que te te da falla de precisión ahí sí lo pudieses eliminar pero en este caso no ¿por qué? porque es un poder entero y no podemos dividirlo a la mitad hablando de matemáticas como siempre trata eh no para más bueno a ver vamos a analizar tengo la página web voy a poner héroes de 5 estrellas y voy a poner de color verde y acá lo que voy a poner en efecto voy a escribir todos entonces al escribir todos eh voy a poner daño también daño vamos a ver todos los héroes de color verde que le hacen daño a todos no rata grasul primero y luego bucón pero no funciona así eh no entendí resca de dónde viene eso eh de nada servirán gracias a vos si imagino acá van a ser faltan 15 minutos para las 12 pero bueno a ver teluria infringe un 90 de daño a todos los enemigos 90 sobre 613 está bien es de maná rápido chicos pero 90 de daño no es nada así que lo vamos a descartar shunan golpea con 161 de 618 no llega selini eh infringe 143 de daño a los enemigos de maná rápido con 764 ahora vamos a ver qué tal el golpe de selini y vamos a hacer 764 por 1.43 y el resultado es la mitad chicos fíjense es la mitad y es de maná rápido a ver tenemos a chade que no chade no golpea atom que de maná lento golpea con 170 de 737 fíjense hacemos 737 por 1.7 y me da 1200 qué más tenemos fring fring es un buen punto para compararla eh tenemos 753 por 1 nada nada el golpe de fring que es muy bueno pero no no llega Jogan muchos decían Jogan a ver 657 por 2.35 fíjense 1100 1100 eh Cadillen daño a todos los enemigos con 190 de 696 a ver 696 por 1.9 1003 y algo chicos dense cuenta dense cuenta miren vertelina vamos a ponerla acá para que ustedes vean 718 por 2,9 2080 o sea el doble de lo que golpean estos héroes y los golpea a todos esto en combinación con su poder fíjense el detalle que va a ser un héroe muy 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 donde que me toma cámara 1 cámara 2 cámara 1 ahí está eh seguime seguime cacho seguime seguime meten un zoom que esa entrenadísima va a ser un año muy bueno para los eventos especiales fíjense que en los últimos eventos especiales torre ninja y en los últimos eventos como navidad todo 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 nos estuvimos enfrentando a una agrupación de 3 héroes en el evento final que muchas veces se hace demasiado fuerte por los efectos que tiene porque nos baja la defensa porque nos ataca muy duro y demás eh teniendo un héroe que va a poder golpear a los 3 eliminarnos todos los daños y poder golpear fuerte porque la verdad que es un golpe fuerte la verdad que la hace muy buen héroe especial para eh esta clase de eventos así que la verdad que me gusta eh para guerra para ataque sí en eventos especiales uff en eventos especiales si querés ponerla al medio ponelo un no, no la pongas al medio en eventos especiales no la pongas al medio ponelo un costadito ponelo un costado o en una punta pero la verdad que Bertelina va a ser una bestia para eventos especiales es de carga de maná rápida en ataque de guerra va a servir un va a sirve sirve en ataque de guerra para eventos especiales así que la verdad que no es un mal héroe tiene un 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 buen nivel creo que agregarla en un equipo para estos eventos realmente te va a generar un cambio muy grande muy grande eh en tus equipos no es un héroe a ver no estamos hablando que es un héroe para todo para mapa va a servir para titanes y al ser de maná lento bueno si no tenés otra cosa pero preferible que sea de maná rápido para titanes no no va a servir chicos no es su fuerte los titanes mapa eventos especiales guerras con carga de maná rápido defensa en guerras con maná rápido en agrupación de monocolores con buenas tropas como siempre digo eh en asaltos también va a servir mucho y demás así que la verdad que es un buen héroe vamos a ver tengo copas vamos a hacer una cosa abrir la nueva escena que armé ahí tenemos la nueva escena chicos como están fíjense que hice un par de cambios como siempre hacemos cambios rata siempre está buscando cómo mejorar el chat ahora no se borra el chat ahora no se borra se sigue manteniendo fíjense miren sigue estando ahí el chat yo siempre tratando de mejorar vamos a ver el calendario que ya está subido en la página web les recuerdo tenemos auspicio logramos conseguir un auspicio así que este video lo está auspiciando ratavivoy.com.ar la página web única que es traducible a todos los idiomas donde podés ver los directos ver un montón de videos hacer donaciones logramos conseguir un auspicio así que este video ahí tienen el directo viéndolo eh tienen el grupo de facebook twitch el canal de youtube pueden hacer donaciones tienen paypal un dólar un euro de ahí para arriba mercado pago en argentina las opciones que ustedes quieran en cualquier momento voy a eliminar mercado pago porque como está viniendo la cosa me va a caer la DGI se va a armar un quilombo grande pero bueno eh a ver tienen las guías fíjense acá está la guía calendario enero 2021 y eh ahí aparece el calendario tarde en cargar porque lo puse en HD fíjense con toda ahí están todos los datos esta es la versión de telefonía celular por eso es que se ve así pero ahí tenemos el auspicio todo así que bueno vamos a ver el calendario vamos a ver que nos depara el futuro tenemos hoy que fíjense eh hoy teníamos en aventuras eh seguimos con el evento de santa y teníamos el paso de Holmer donde tenemos los materiales de ascensión eh ahí tenemos para para terminar tres mil y pico vamos a ir terminándola mientras hacemos este análisis la verdad está bastante fácil yo voy con mi equipo de siempre el EGTB de cuatro así que eh estaría barro el otro día me puse a pensar estaría bueno hacer una competencia de EGTB a un mismo titán de 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 digamos titán de nueve estrellas a ver cuántos que golpean con eh un equipo LGTB de cuatro así un equipo LGTB de cuatro sin emblemas con digamos tropas de un mismo nivel y realmente ver ahí entre todos quién realmente puede puede mejorar eso sería para mí una buena competencia porque cuando dicen bueno yo golpeo con esto yo golpeo con lo otro que pum que pam claro le meten uno de cinco le meten uno de acá o el otro tiene tropas de treinta no sé qué ahora la gracia la gracia y para mí es donde está la parte más divertida es que cuando aparecen todos estos eventos nuevos que ahí es cuando ves que decís che y los que eran de niveles altos que siempre hacen todo esto que lo otro el primer día de que están solitos que no tienen de dónde sacar letra fallan siempre entonces el tema es realmente ver ahí o sea obviamente que con héroes con un buen equipo con sinergia y tropas altas sí sí somos todos buenos somos todos buenos porque realmente actúa solo pero el tema es cuando hay que meterle gracia así que bueno primer día tenemos el evento mañana no hay nada mañana tenemos el ante último no el 4 es el último día del evento de navidad el 3 el domingo 3 tenemos elementos de ascensión perdón no elementos de ascensión no estoy diciendo cualquier cosa emblemas la primera enfrentar las redadas de héroes de la primera temporada y claro a mí me gustaba el evento este pero bueno que igual ya lo habían ya lo habían arruinado sinceramente al último ya lo habían arruinado el evento que había de héroes de dos estrellas me gustaba muchísimo pero cuando empezaron con el tema de las tropas los emblemas y todo eso no tenía que tendrían que haber hecho más simple ese ese evento tendrían que haber puesto héroes de dos comunes sin emblemas y todos con tropas de nivel bajo y que todos en las mismas condiciones así es como deberían haber hecho eso porque obviamente claro siempre estaba la viveza de bueno yo tengo materiales de sobra le meto de todo y tengo tropas altas y le meto de todo y claro los chicos de niveles bajos ¿qué hacían? tenían que seguían el mismo camino para ver si ganaban que nunca lo lograban y malgastaban sus recursos porque claro no es lo mismo un pibe de nivel alto que tiene un montón de recursos y que los puede conseguir rápidamente que un pibe de nivel bajo que tiene poquitos recursos y los usa de mala manera porque ese pibe después para recuperarse va a estar un año fácil así que ¿cuál es el punto mono? rata no con la comida no entendimos me enamoré me enamoré en primera vista la quiero a mi me encanta no sé si es mensaje viejo o no bueno el día 12 chicos está terminando saludos de Ecuador saludos ay perdón que no vamos a poner la copita arriba de todo que no se vio ahí la bandera de Ecuador vamos a poner de vuelta ahí se ve la bandera de Ecuador estaba tapada perdón bueno el día 12 termina camino al valor y el día el día 25 de enero vuelve a aparecer el día 14 piratas de Corellia pero la verdad es que piratas de Corellia no me llama mucho la atención ahora vamos a ver los héroes de piratas de Corellia que está no ya me estaba equivocando a ver un segundo voy a sacar la página web ahí la saqué vamos a poner la página no me acuerdo cuáles fueron los últimos que agregaron evento Corellia Corellia ah tenemos a Boomer Capitán Finley María Teresa acá la verdad que de los de los de piratas de Corellia que son estos que están acá chicos no se está viendo no no se está viendo ahí los que tengo acá fíjense acá me interesa Lady Lock María Teresa y Finley pero tampoco es que es la gran cosa me llama más la atención sí que me llama más la atención Crampus cssc quiero a Crampus me gusta la idea de Crampus entonces Mattel Mattel es una empresa de juguete Resca no sé qué querés que no tenemos auspicio de Mattel bueno vamos a meter un poco de vamos a meter un poco de de estos frascos para ir aguantando que me la compliqué solito me bajaron a a a que me la compliqué solito debería haber podido traer vamos a aumentar un poco más acá para que resistan porque estos dos están golpeando juntos y me arruinan pero bueno a ver ahora voy a volver a poner el el calendario ahí mientras termina no es mate nomás es mate es así es mate pero en realidad es mate nomás no hace falta poner el símbolo de exclamación el símbolo de exclamación es en otra parte de los mensajes bueno ahí tengo el violeta buenísimo ahí bajale la defensa y arruinarlo con todo tu vertus mirá pum 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 cuando lo bajamos quedó de la nada de la cabeza lo dejé vamos a meter un poco más de extra para que aguante vamos a hacer el amarillo y listo ya está soy el único saludos México perfecto ahí no sé a qué se refería con soy el único no sé si está hablando de que tenés un parecido con Jet Li que sos el único ahí está para los mensajes del Nightbox es el símbolo de exclamación para los mensajes de Copito no hace falta poner la exclamación bueno ahí terminamos el evento muy difícil eso no fue difícil pero bueno ahí recibimos los materiales todo que lo quería mostrar el ataque ha sido exitoso ya lo sabemos terminamos el paso del Home ahora lo tengo que hacer en las otras dos cuentas así que bueno lo que realmente me llama la atención pero para eso tenemos la las las llaves que las venimos guardando vean vean ustedes a ver materiales no en general tiene que estar donde están mis llaves acá está 47 llaves con 5 es una invocación así que venimos guardando las llaves muy bien para el evento de disfraces de la tercera parte donde van a introducir 20 y pico de héroes nuevos va unos disfraces para los héroes y vamos a estar realizando que arranca el 18 así que ahí sí después viene la taberna de las estafas Atlantis Atlantis no me interesa mucho más que los niveles para recuperar XP y después viene Valhalla pero no voy a gastar las maneras de Valhalla así que vamos a hacer una invocación a ver qué pasa acá y vamos a ver si quiero cambiar las gemas quiero cambiar las gemas quiero cambiar vamos a ver ustedes vieron que ustedes vieron que se venía una azul y dije nada puede ser ahora viene un rojo no ya fue Rudolf no que más creo que necesito 8 gemas más para otro más rojo no violeta era que más y me queda necesito 8 más a ver que tengo para terminar ah tengo ahí un cofre no debería estar haciendo esto pero bueno lo voy a hacer rápido porque es el video vamos a hacer ahí ah creo que tengo que hacer una vez más una vez más ya debería estar llegando ahí la pantalla perdón no se vio nada bueno quieren ver qué pasó fíjense un Rudolf un Karil un Tirum y un Ala y eso me dieron desastre si va Tirum me lo vienen dando y lo doy de comida me lo dan y me lo doy de comida me lo dan y lo doy de comida y no creo vamos a hacer un par de asalto a ver si podemos hacer un asalto vamos a encontrar este que puso un equipo la verdad bastante bajo muy buenos héroes pero bueno están bastante bajitos Freya Free estoy yendo con Monocolor si bárbaro la verdad que bueno está regalado el equipo porque en poder y en defensa y en niveles de vida mi equipo es bastante superior entonces da lo mismo o sea ciegamente podemos jugar tranquilamente que lo vamos a terminar tendría que ser tendría que darme vuelta mucho el tablero como para que pierda este esto podría dejar que se activen y que se activen y que se activen y da lo mismo está bueno el equipo lamentablemente no está al máximo y eso juega en contra estás estamos en el calendario no no ahora no estamos en el calendario no sé si será difícil hay que ver cómo está programado la verdad que viene programado medio raro en un momento a mitad de año chicos a mitad de año el juego estaba programado de la siguiente manera de que cuando aparecían los héroes nuevos los héroes del mes durante los primeros días como que se limpiaba el contador de invocaciones y estaba en cero entonces claro como el contador más o menos se notaba que como que estaba bastante limpio y demás cuando arrancaba el mes todos invocaban y le salía un héroe porque como las posibilidades estaban muy muy limpias viste y te terminaban dando siempre un héroe o sea era muy fácil de sacar en el principio del mes y todos los meses cuando aparecía un héroe nuevo pasaba un héroe nuevo pasaba lo mismo vamos a enfrentarnos a este y que pasaba claro a medida que iban sacando los héroes se iban haciendo invocaciones el porcentaje cada vez que salía un héroe se iba sumando el porcentaje negativo porque recuerden que hay mayor cantidad de porcentaje negativo de posibilidades negativas que te salga y muy pocas posibilidades de que te salga el positivo entonces si vos cuando arrancas te da muchos positivos significa que cada vez se van acumulando los negativos y como los negativos son mayor cantidad cada vez hay más entonces lo que pasaba es que al principio del año a principio del mes tenías muchas posibilidades de sacar un héroe del mes y después a medida que iba pasando las cantidades de invocaciones que iba haciendo la gente cada vez eran menos y después llegaba un punto en que al final no te daban nada no te daban nada no te daban nada o se acumulaban tantas de las negativas que al final quedaban muchas positivas dando vuelta entonces siempre pasaba lo mismo al principio y al final eran las mejores opciones para sacar un héroe del mes obviamente haciendo no de a una pero bueno después como que revirtieron esta fórmula en el juego y la cambiaron entonces ya no era tan así de hecho vi un video de una persona que estuvo haciendo invocaciones a lo loco pero a lo loco para poder sacar el héroe del mes y tenía bueno monedas ahí para gastar y demás pero la verdad creo que habrá hecho no sé entre 30 y 60 invocaciones hasta que se lo dieron es una bestialidad entonces no no está tan fácil caperucita es muy bueno che no sé por qué ahí está bueno a ver si dos monedas che que amarrete que están con las monedas loco que amarrete que están con las monedas a ver de acá si complete algo y me dan algo más tengo no ni siquiera tengo bueno no llegamos con eso vamos a ver en otra de las cuentas a ver que tengo a ver si hay algo algún sobrante que queda para hacer una última invocación de de navidad antes de cerrar el juego si 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 30 y 60 si si de monedas individuales tenía ciento tenía como ciento y pico de monedas no sé cómo es la visión mística no pero la visión mística ya la tengo hecha es un un pequeño fallo que me sale todo el tiempo que me dice es un fallo que me me salte me dice que que hay anuncios pero en realidad cuando lo hago salte me dice que no que en realidad ya los vi así que bueno vamos a ver acá tenemos para hacer tres más y no nos queda ninguna de santa vamos a ver una más de santa a ver si logramos sacar algo en este final de santa kailin no chau que viene rojo y quien es azar y la última no mate la mano juntado ¿viste que te dije? y nada más y me queda la última la de escuelita estamos ahí chicos quédense quédense ya terminamos bastante corto el directo de hoy fíjense que estoy a full con el tema de los almacenes de comida voy a responder ahora las preguntas el edificio la cabaña del cazador la academia de aeros la estoy subiendo a nivel 10 y obviamente me falta subir crampo me falta subir el resto de la comida para poder llegar al nivel 10 y mostrárselos gracias mono me alegro muchísimo de verdad porque es la idea del canal o sea la idea del canal chicos es darle una mano y ayudarle nada más de hecho empezó siendo un chiste esto quien vino Joaquín gracias por seguirme empezó siendo un chiste de los chicos esto de que yo hacía las invocaciones para mostrar si me salía algo o no me salía algo y acá no tengo nada para invocar o ya entramos recién acá a ver le hizo un mística y los chicos mismos me decían che rata no sabés me acabo de invocar y me salió el héroe del mes y después otro me decía sí sí a mí también estaba viendo tu video vi que no te salió nada fui a invocar y me salió y me trajiste suerte y empezaron así todo el tiempo era lo mismo todo el tiempo era lo mismo y la gente y quedó eso quedó eso la única la única que realmente más o menos realmente funciona es ver mis videos esperar que yo invoque que no me den nada y después van a invocar ustedes y les traigo suerte es así es así lo dicen todos los chicos creo que no creo que son muy pocos los que me siguen y ven mis videos y nunca les salió nada son muy pocos fíjense la visión mística me dieron otra llave de atuendo una sola pero no importa sirve dos gemas está bien no hay drama falta una que no la voy a conseguir por ningún lado obviamente ahora me perdí no sé si entré en la cuenta de escuelita o no en esta cuenta creo que no había entrado que es la de Karim acá tengo el edificio de entrenamiento a nivel 10 pero me falta para investigar este está investigándose termino en un día y acá bueno la de héroes épicos me falta la de legendarios que es la que quiero probar pero para la de legendarios me falta la granja avanzada perdón la granja avanzada no me falta que me falta acá está el almacén de comidas a nivel 10 necesito el almacén de comidas a nivel 10 todos los almacenes de comida tienen que estar al máximo para poder llegar al nivel al último nivel a la investigación del último nivel de la academia de héroes eso es obligatorio rata puede ser que el juego tenga la tendencia a no darte héroes de 5 de algún color en particular jamás me toco uno de 5 violetas increíble y tengo otros para violetas 0 tropas 4 violetas es mi mufa violeta no no es una tendencia el juego más o menos va respondiendo el algoritmo en base a cómo vos vas creciendo y en base a eso te va poniendo una traba vos fijate que por ejemplo a mí en esta cuenta que tengo acá donde está a ver si te lo puedo mostrar no te lo puedo mostrar porque está en construcción no, no puede estar en construcción almacenes de comida avanzada ¿dónde estás? acá el edificio de tropas mirá en esta cuenta no tengo tropas de 4 estrellas de color verde tengo de nivel de amarillo de verde y esta es la segunda cuenta en esta segunda cuenta yo empecé no, perdón esta es mi primera cuenta esta es mi primera cuenta no me acuerdo si esta es la primera o la segunda porque en un momento yo cuando empecé a jugar con la primera cuenta me empecé a ir mal y con la segunda me empecé a ir mejor creo que la segunda la pasé como primera y esta quedó como segunda así que creo que es por eso y hasta ahora no pude salir desatrado o sea, me falta la tropa verde de hecho acordate que el último video hicimos la gran mod y ahora empezamos a juntar vales de vuelta porque gastamos un montón pensando que dije bueno a por las tropas ninja o de última me den una de 4 verde que necesito que fíjate que tengo acá ya llegué una de 3 a nivel 20 listo corté ahí dije no subo más no voy a subir otra tropa de 3 a nivel 20 y mirá todas las tropas que tengo acá mirá sigo acumulando sigo acumulando sigo acumulando tropas para cuando me toque la verde de 4 así que es algo que depende del progreso tuyo el juego te lo va a ir dando a medida que vos llegues a ese nivel ¿viste mono? nada pasa nada las tropas ninja lo hablamos en el video anterior la verdad que a mi me gustan a ver como les dije las tropas ninja están destinadas para cierto potenciamiento que ustedes quieren dar hay gente que ustedes dicen ay pero ya me llegó el comentario gente que dice pero los top no están en su equipo las tropas ninja chicos las tropas ninja tienen un a ver hay tres tipos de tropas de 4 estrellas tienen la tropa que potencia la carga de maná la tropa que potencia el golpe crítico y las tropas ninja cada una de las tres se usa en diferentes equipos para diferentes situaciones obviamente que los chicos en defensa por los héroes que tienen la sinergia que tienen y tener la tropa al máximo dentro de todo les conviene más usar las tropas que están usando ahora y no las ninja a ver los pies de nivel alto si agarran sacan un héroe del mes los llevan al máximo que este o el otro pero no es lo mismo con las tropas o sea son 5 tropas llevarlas a nivel 30 no no importa el nivel que vos seas no con una si con 5 no 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 llegas entonces por algo es que no la están usando porque todavía no debe haber alguien no debe haber alguien que haya subido las 5 tropas ninja al máximo o por ahí el que las tiene encuentra que las tropas de carga de manada le dan una ventaja en defensa por eso es que ustedes no vean ese equipo pero no significa que no las usen o que no sirvan como hay gente que especuló de eso bueno novedades tengo eh hablado con eh Empire Puddles Book una entrevista para el canal en directo eh no se si recuerda Empire Puddles Book Empire Puddles Book es por lo que tengo entendido es el nivel más alto que hay en Empire Puddles es el nivel más alto y es una persona que empezó a jugar eh hace menos tiempo que yo la verdad que tiene unos videos muy buenos en su canal y eh estuve hablando con él y habíamos quedado que para enero podíamos concretar una entrevista en directo él me lo había él me lo sugerió yo le dije encantado hay que ver cómo hacer y todo lo demás pero bueno a Mende en la entrevista va a haber que eh plantear una serie de preguntas entonces yo voy a habilitar en la comunidad en la comunidad de YouTube voy a poner eh no mañana no pasado pero voy a poner dentro de estos días para todos los que estén ahí suscriptos al canal si no le diste like y me gusta y no te suscribiste al canal todavía lo podés hacer durante este video así que dale me gusta porque te estoy viendo a vos que no le diste y sabés que mirá copito que le decimos a los que no se suscriben o a los que no dan like al canal cuando están viendo el video shame on you así que ya sabes suscríbete todo para estar al tanto y eh voy a poner un cartel donde diga comenten acá las preguntas que ustedes le quisieran hacer a una persona a la persona que mayor progreso tiene en el juego eh para saber su opinión en base a las preguntas que ustedes hagan porque seguramente va a haber un montón de preguntas que yo le quiero hacer y que la comunidad le quiere hacer yo voy a agarrar las más relevantes porque seguramente no va a faltar alguien que agarre y diga ¿cómo haces para hacer llegar tan rápido a ese nivel? ¿qué es lo que vos haces diario? y demás y no momento chicos él ya subió un video en su canal explicando eso entonces si quieras saber la respuesta a esa pregunta puede ir ver ese video el video está en inglés obviamente porque él es de Estados Unidos eh perdón habla de inglés no sé si es de Estados Unidos pero habla en inglés eh y además ese video lo tradujimos en el canal y está en el video de mi cumpleaños así que si usted quiere saber cómo crecer y cómo realmente eh alcanzar todo y ganar todo sin invertir dinero busquen el video el último video que subí hace poco de mi cumpleaños y casi al final van a ver que está la traducción y el análisis de ese video donde explicamos en español que es todo lo que él dice que la verdad concuerda mucho con la misma ideología que venimos siguiendo nosotros pero visto visto desde otro punto de vista y con un par de detalles que encarados desde otro punto y la verdad está muy bueno eh vamos a estar haciendo esa entrevista todavía no hablamos cómo iba a ser si iba a ser con cámara sin cámara yo por mí si la podemos hacer por en directo en un video en directo o seguramente va a ser pregrabada por el horario que tenga él y por si hay algún fallo o demás eh porque en vivo va a ser bastante va a ser bastante más complicado o sea para mí es más fácil hacer una llamada por el discord y grabar esa llamada grabar ese video y después volcarlo acá en la entrevista para que lo vean ustedes eh ideal sería bueno en vivo estaría copadísimo porque bueno si alguno quiere opinar algo preguntar algo pero va a ser más complicado porque yo voy a tener que cambiar el chip de mi cerebro para tratar de hablar en inglés no soy muy bueno hablando en inglés entiendo bien en inglés entiendo bien puedo ver una película en inglés con un un buen inglés eh puedo verla completamente tranquila entiendo bastante algunos acentos eh otros no pero me manejo bastante bien lo que pasa es que tengo problemas con los pronombres pasado presente futuro los verbos y demás en inglés hablo un poco como yo Tarzán acá me gusta esto es bueno pero se sobreentiende mi inglés ahora eh me gustaría bueno bastantes preguntas que hacerle bastantes preguntas de hecho yo ya tengo una idea de ciertas cosas que le quiero preguntar eh y ciertos puntos de vista eh explicarle un poco más o menos la labor que hacemos nosotros como la ve esa labor que opina de eso que opina del camino que estamos siguiendo eh y me voy a exponer completamente a lo que es mi idea a lo que es mi trabajo a lo que es mi red y le voy a pedir a él que me haga una crítica de lo que son mi forma de 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 seguir este juego y de analizarlo le voy a pedir sinceramente que me haga a él una crítica de para saber cuan cuan errado estoy eh y que tan mal está mi canal y lo voy a publicar para que ustedes vean lo voy a publicar quédense tranquilos chicos que en oratoria me manejo bastante bien eh si puede haber fallos en el directo hay un montón de cosas todavía nunca probé hacer un directo probamos hacer un directo con el discord de audio si ya tuvimos medio problemas no se como será sumarle a todos los programas que tengo además un un una una videollamada no se cuanto interfirá complicará con mi mi sistema por ahí lo puedo hacer desde el teléfono y es mucho más cómodo eh entonces hay hay muchas cosas que tengo que ver pero principalmente el tema de las preguntas que vamos a hacer y demás así que bueno voy a contestar ya que tienen acá el calendario ya saben lo pueden bajar desde la página web eh Bajala Nuevo Héroe viene quien venía Thor creo que viene ahora si Thor viene ahora eh feliz año Pedro y voy a contestar un par de preguntas que me hicieron muy recientemente muy recientemente la primera que me hizo Sergio me dice hola rata buen video de Titán Mítico a ver como se me da una pregunta ¿cuántas casas avanzadas se puede tener a cabo de subir Fortificación 22 pero no me deja nada más que una por ahora mira te lo voy a mostrar en el juego casas avanzadas por el momento una sola una sola es lo que hay digo por el momento porque no sé cuando va cuando por ahí hay gente que de acá un par de meses está viendo el video y dice ah no pero si se puede en dos este pibe no sabe nada no estamos a enero estamos a 2 de enero ya es 2 porque en Argentina son las 12 se me trabó la ahí está estamos a 2 de enero del 2021 y en enero del 2021 podemos tener el edificio de fortificación a nivel 25 solamente y una casa avanzada nada más nada más que una así que fíjense hasta el nivel 10 es una sola tenemos 4 casas una, dos tres y cuatro y fíjense que ahí hago clic y no me permite hacer más nada porque si pudiese subirla de nivel ya me lo marcaría como por ejemplo acá que me pone mejorar así que solamente una y la siguiente pregunta que tengo así que Sergio ahí te respondí igual le respondí también por el canal de YouTube la segunda pregunta que tengo es bastante importante me gusta la segunda pregunta que tengo y es de Raúl Gustavo Domingos que me escribe siempre a ver me dice hola rata saludos de Tucumán saludos para Tucumán el jardín de la república Tucumán jardín de la república sí, Tucumán no estaba Parito Ortega el jardín de la república si no me equivoco es Tucumán el jardín de la república si no acabo de ser un desastre acabo de decir en vivo que me equivoqué porque bueno yo hice yo hice un viaje yo les hice lo comenté varias veces yo hice en el 93 cuando tenía 13 años 12 años tenía en realidad en el 93 hice un viaje a Salta, Jujuy y Tucumán y pasamos por el jardín de la república todo era muy chico tengo 40 hay recuerdos que fechas y demás se me pasaron tengo muy buenos recuerdos de todos te puedo contar cosas muy específicas de ese viaje pero si me preguntás exactamente si estaba en Salta estaba en Jujuy o estaba en Tucumán o a dónde fuimos primero y dónde fuimos segundo no te puedo decir olvídate pero creo que sí porque me acuerdo que creo que llegamos primero a Tucumán y vimos el famoso jardín de la república que estaba ahí el edificio y estaba hermoso así que ah sos vos mono bueno no sé qué pasa en YouTube que borran los mensajes que te escribo a ver te quería comentar eso no sabía si te iba a enganchar primero que nada YouTube tiene 20 millones de errores 20 millones de errores y muchas veces pasa que por esos errores se me borran mensajes ahora hay gente que me escribe cuando ustedes me escriban y me quieran poner algún mensaje pónganme siempre un mensaje nuevo chicos no me pongan un mensaje dentro del mensaje que ya respondí porque yo tengo programado YouTube de la siguiente manera cada vez que ustedes escriben un mensaje yo lo tengo que aprobar y yo lo voy a la parte de aprobación y veo qué mensajes son nuevos y los respondo todos y los que no corresponden o son desubicados o son spam que me mandan cada tanto los borro ahora cuando yo lo lo apruebo ahí me pasa el mensaje para responder y lo puedo responder cuando yo respondo un mensaje por ejemplo me ponen rata muy bueno el video que esto y otro felicitaciones y yo le respondo che muchas gracias gracias por la buena onda que esto y el otro y después me vuelven a escribir debajo de esa respuesta yo cuando lo apruebo como ese mensaje yo ya lo había respondido me desaparece y yo no es que hago eso una vez lo hago porque a mí diariamente yo todos los días me meto a responder mensajes y todos los días a veces que tengo 3 4 a veces que tengo 20 y a veces que no sé en qué video estaba ese mensaje o de quién era o que estoy respondiendo toda la vez entonces tengo que ir a buscarlo a veces que lo pierdo no los encuentro entonces siempre siempre respondanme si ustedes me escribieron yo le respondí le respondí listo ya está terminamos ahí la conversación no hace falta que me agradezcan el hecho de que ya me hayan escrito es un agradecimiento pero siempre ponganme todo en un mensaje nuevo y si me lo escribieron en un video no importa cual video sea quédense tranquilos que yo lo voy a responder por ahí me demoro un día dos no todos los días por ahí entro hay días que me tomo descanso pero tranquilos no hace falta que me porque me preguntan algo y me lo preguntan en seis videos diferentes y en los seis videos les respondo así que bueno acá me dice tengo una duda para participar en las batallas con los titanes mímicos tenés que tener un determinado nivel a ver por lo que tenemos entendido hay veces que ciertas partes del juego tienen determinados niveles a ver camino al valor tienen que llegar al nivel 12 o 15 al nivel 12 para participar en las guerras para pasar al nivel de para poder acceder a la temporada 2 tienen que pasar tienen que llegar hasta el nivel 15 de la temporada 1 y para llegar a la temporada 3 tienen que llegar al nivel 15 de la temporada 2 hasta ahora no sabemos por qué no sé si alguno de los que están ahí en el juego lo puede decir o no pero nosotros tenemos las cuentas grandes yo en escuelita que tengo cuentas chicas no vi de nadie que llegara a hacer un comentario Tami vos tenés algún comentario por ahí si es que estás que es mi gran asistente y justamente ahora no estás se fue a dormir o estás jugando en Among y no me responde y Tami si no estás por ahí sabes que te digo y no te lo digo yo te lo dice Copito shame on you hasta ahora no he visto que hayan puesto un tope para los titanes los titanes míticos acá Resca me dice que fue un bug del juego que puede ser que hubo un error tomando mate ah viste yo sabía que estaba también Tami vos detectaste alguien te pegó algún aviso de niveles bajos que no podía golpear a los titanes míticos o demás o alguien de nivel 8 10 12 o nivel 20 te dijo que había golpeado a los titanes míticos el nivel más bajo que te dijo que lo había golpeado o el nivel más bajo que te dijo que lo podía pues hasta ahora no me llegó ningún comentario el tuyo fue el primero en escuelita tenemos todos niveles bajos y todos pudieron jugar perfectamente que es lo que yo tenía entendido de hecho lo dijimos cuando hicimos el de los titanes míticos que no habíamos visto que habían puesto un límite y demás no Álvaro primero estoy haciendo la modalidad fácil y estoy trabado porque quiero avanzar con las otras dos cuentas pero a la vez de avanzar estoy haciendo el mapa solo y es una locura vos no sabes lo que me cuesta hacer fíjate que acá montones de veces digo bueno me sobraron energía no tengo que ahora tengo que hacer ahora tengo las energías no tengo las energías porque las gasté y fíjate que en aventuras tengo no tengo completado ton bueno a ver pará tengo completado ton yo no me parece que hay una cuenta que no entré voy a chequear de vuelta tengo que ingresar en el mapa ingreso en el mapa pero resulta que quiero ingresar los datos entonces me traba muchísimo porque estoy golpeando y tengo que parar meterme a anotar taca 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 bueno seguir parar anotar seguir parar anotar cada vez cada vez que pasa una fase entre una fase y otra juego un nivel mirá juego un nivel que tiene 5 fases y paro 7 veces para anotar los datos y cada nivel que voy avanzando es lo mismo o sea imaginate lo que me cuesta poder avanzar en el mapa es todo un tema para mí así que todavía no logré avanzar nada y no quise ponerme a ser en difícil porque tengo ganas o sea lo quiero jugar pero a la vez quiero también terminar el mapa y es como muy complicado hacerlo muy solo dijo que tenías que llenar los slots del equipo para poder jugar no me enteré ese bug pero parece que a varios le pasó a mí de error no me dejaba jugar los tibes enemigos me decía que no tenía los servos en el equipo tenía que poner los servos en el equipo parece preguntó por ese error lo que pasa es que también hay un tema a ver ah perdonen si tengo acá para miren justo acá estoy en yo sabía que me faltaba una cuenta a ver tengo acá 755 gemas y es la cuenta grande así que bueno vamos a aprovechar la última acá no me van a dar nada ya me salió a Rubén la última vez así que bueno los odio porque se vieron un meme los odio porque se vieron un meme yo sé voy a arde champion motherfucking my friends si si voy a arde champion chupate esa banderina si no olvidate ahí y vamos vamos con otro ahí lo adelanté dije no va a salir nada no sé qué no que raja álvaro entiendo entiendo chileno entiendo chileno qué raja ya mismo ya mismo a ver dónde está dónde está héroes héroes despacio despacio acá está acá está acá está candado no chabón el equipo que estoy armando no chabón el equipo que estoy armando mirá 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 madre norte caballero negro ruben que me salió crampus para ruben que me salió que lo tengo ahí que ya lo empecé a subir no le di ni pelota me tomé dos días de vacaciones abandoné el juego abandoné las cuentas abandoné todo y crampus ahora y a ver fijate qué bestia ya mirá 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 qué locura crampus los niveles que cuando lo subís a la segunda ascensión ya tiene 500 de defensa y 861 vidas qué bestia qué bestia a ver para 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 la página web no te la voy a buscar no chavos no 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 la página web no no estoy estoy uff bueno las alianzas uff no estoy unbelievable eh unbelievable no chavos si también full hoy cuando resca estás por ahí resca estás por ahí a ver materiales de ascensión de materiales de ascensión este no este no este no este es resumen de temporada 1 donde está materiales de ascensión eh el regalo cumple a dios a ver azul azul acá tengo los materiales de ascensión para el héroe azul fíjense la comida me da lo mismo vamos a ver en inventario a ver como estoy de materiales debería tenerlos porque yo los guardé y no subí ninguno azul debería tenerlos así que necesito en azul necesito tres tomos rojos tengo tres setenta y cuatro vamos después esto es para la de la cuarta a la quinta y necesito eh capa cálida cuatro a ver cuántas tengo de las capas cálidas cuarenta y dos vamos con el calor que hay después necesito cuatro y necesito seis telescopios fahrenheit fíjate ahí está cuatro y seis y tres y cuatro cuatro y seis y a ver cuántos telescopios tengo a ver cuántos dónde están los telescopios dónde están los telescopios dónde están los telescopios hace poco me habían dado uno pero no me acuerdo si fue en esta cuenta diecisiete vamos vieron chicos vieron lo que les decía guarden los materiales de ascensión no se desesperen no se desesperen ¿por qué? porque pasan estas cosas y vos después decís no estoy muy clavado que no sé qué Rubén me da lo mismo lo tengo clavado pero a ver gasté los elementos de ascensión del rojo en caballero negro está bárbaro está bárbaro de hecho si tenía Rubén y caballero negro creo que hubiese decidido por caballero negro pero fíjate que tengo de azul tengo a Magni tengo a Isarnia y después creo que los otros azules de cinco que me habían dado los di de comida no estoy seguro creo que sí los di de comida claro dije no no me espero me espero me espero vamos vamos es que está armando el gif lo sé primer directo del año arrancamos así chicos vayan todos ahora sí vayan todos a invocar que van a sacar a Bertila vayan todos a invocar Andy Andy te lo perdiste Andy estás ahí mirá Andy estás viendo la pantalla Andy lo viste lo viste o no lo viste mirá 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 Andy mirá dónde está en la grande no en la grande en la que me dieron a Rubén vamos a Argentina carajo todavía en la de en la de imbatibles en la cuenta que no está imbatible la que era de vamos por más olvidate imbatible vamos por más Mariana MJJ trae suerte olvidate MJJ trae suerte wow sí salió salió yo dije de hecho gasté pasé por todas las cuentas pasé por la cuenta de la chica gasté todas las gemas dije bueno en enero no viene nada así que gasto mis últimas gemas fue gasté en las chicas gasté en la de Karin y dije me queda una cuenta no estaba muy seguro y volví de vuelta a la misma y ahora dije no pero me parece que me falta una cuenta más que tenía gemas y claro me faltaba la cuenta grande que estamos acá fíjense en imbatibles seguimos quedan 10 lugares chicos esto se llena así esto se llena así en imbatibles 10 lugares vengan fíjense ahora tengo que golpear así que tenemos titán raro vengan no sé matamos a un titán de 11 con 17 miembros aprovechen porque se van a unir a una alianza guasa en imbatibles estamos a full no a Jean-François no lo voy a ascender no 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 resca me pregunta a ver chicos el otro día hablaba con alguien que me preguntaba acerca de Jean-François Jean-François realmente para que sirva hay que ascenderlo y ir por el lado del ataque en la en la red de talentos a nivel 20 hasta que no llegues a la red de talentos a nivel 20 en ataque Jean-François no va a servir mucho para mi no 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 tiene buen uso si no es así no tiene buen uso ahora Ruben siendo un héroe especial me llama más la atención pero lo que voy a hacer es lo voy a ir subiendo total no tengo apuro igual olvídate Ruben ahora pasó pasó yo subo de a uno pasó quedó a un lado ahora le voy a dar con todo a Krampus y Krampus va a subir a full así está mirá estás locos así está MJ imbatibles líder MJ me vas a ver que yo estoy acá mirá ahí estoy yo de colíder Rata Vivoy con el escudito de Argentina en las alianzas con que pongan mirá ponen MJ en el buscador y ya les sale imbatibles tienen los otros dos que son bueno las zonas de descanso de Mariana fuera de la red pero ponen MJ y la primera imbatibles y ponen ahí solicitar entrar y nada más ahí cuando entran le ponen un mensajito y después le van a decir que manden un mensaje para unirlos al Telegram obviamente tienen que tener Telegram le van a pasar un montón de datos por ahí y vamos a estar en contacto es súper importante estar en contacto pero bueno así que yo también estoy por despedirme ahora tengo que golpear en las alianzas hacer el paso de Tor y subir a Krampus así que bueno se viene con todo chicos conclusiones del evento de Titanes Místicos la verdad hay algo que no me gustó del evento de Titanes Místicos y es la fecha en que lo soltaron fue malísimo fue muy malo haber soltado los Titanes Místicos yo creo que hubiese esperado a este enero y en enero que no hay mucho porque en enero tenemos el nuevo héroe de Thor todo enero el héroe del mes y Thor nada más nada más chicos no hay más nada es año nuevo después lo que pasamos arrancar con todo ya el año ya era que se termine y ya está entonces la verdad que había mucha gente que tenía muchas ganas de festejar de tipo como hacer una limpieza de terminar este año y todo y haber soltado el 29 el 29 justamente que la gente estaba preparado toda la juega para el primer año para el 31 todo haber soltado ahí los Titanes Místicos fue un desastre yo la verdad que los golpes que vieron en el directo y después no golpeé más nada no golpeé más nada porque no 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 tuve tiempo tenía que hacer otras cosas arreglar un montón de cosas así que la fecha fue horrible hubiese sido mejor que lo de hecho estaba planeado fíjense fíjense que bueno yo lo modifique no sé si está tengo acá el archivo modificado o no a ver en el calendario vamos a sacar esta imagen no no lo tengo pero estaba planificado que entre el 4 y el 6 sean los días que iban a aparecer los Titanes Místicos entre el 3 el 4 el 5 o el 6 en estos días iban a aparecer los Titanes Místicos para mí hubiese sido mucho mejor que hubiesen metido los Titanes Místicos en esa fecha mejor 10 veces mejor los Titanes Místicos en esa fecha hubiese sido mejor para todo el mundo pero bueno los metieron ahí muy buenos premios muy buenos premios premios consuelos fueron increíbles la verdad yo no sé lo que recibieron ustedes pero yo lo que recibí por haber hecho nada más que 3 golpes me quedé así no lo podía creer me quedé así que buenos premios fíjense a ver si tengo la opción de verlo acá en actividad reciente ahí está crapos recompensa del Titan recompensa VIP de batalla recompensa de visión mística esto fue esto fue fíjense todos estos emblemas elementos de ascensión la verdad que para haber hecho golpe recibir toda esta cantidad de emblemas más estos elementos de ascensión increíble la verdad que muy bueno muy buen premio lo del Titan me dieron ganas de la próxima vez que salgan tipo darle más bola y demás pero bueno la fecha fue muy mala no sé a quién se le ocurrió tirarlo en esa fecha yo hubiese aguantado hubiese esperado a enero la mascarada bueno la mascarada sí la mascarada sí sí Resca pero no todo el tiempo te estás enfrentando a héroes que hagan eso entonces Jean-François está bueno para los eventos especiales de guerra y demás cuando te te atacan con héroes de carga de manalento como Isarnia que baja defensa y demás ahí está bueno ponerlo pero en el general no a mí no me no me brinda tanta utilidad los premios tuvieron buenísimo la fecha fue un desastre ahora no sé qué opinan ustedes hubiesen preferido esperarse hasta el 3 y el 4 de enero con los titanes místicos o le gustó que hubiesen aparecido ahí porque yo la verdad hubiese preferido en enero sinceramente porque todo el mundo todo el mundo estaba preparando todo o sea en enero de última lo hubiesen lanzado el 15 el 20 pero después de navidad haber lanzado un mega evento como eran los los titanes místicos después de navidad fue como no hermano qué sé la pifiaron muy mal ahí eh así que bueno hay que ver cuándo viene el próximo porque hasta ahora capaz que en febrero viene el siguiente aparece una vez al mes en enero supuestamente el de diciembre cuenta como enero entonces en enero no está programado que aparezcan desde Pamplona España saludos Budari ahí está Krauss justo está Krauss mirando gracias ahí los chicos que que están acá Krauss Rafael que están acá en el chat fíjense seguimos seguimos con toda la gente esperando que se unan todo a full así que bueno Sanky bienvenido al canal chicos aprovechen de ir en boca ahora guardaron gemas lo que sea chicos aprovechen de ir a invocar ahora tengo aparte ahora se me está acumulando feo pues sinceramente tengo a Krampus para subir Fiora la quiero subir Stoneclay ya lo subí que lo quería tener ahí Morkar lo quiero subir Arrok me gustaría subirlo pero tampoco es mi prioridad ahí está es Jean-François no por el momento lo voy a dejar ahí sigo esperando otro rojo Grasur me arrepiento todo la verdad que no no me gusta no me funciona la tengo ahí pero no me funciona para mi equipo Carret lo espero con el acá lo tengo Carret con el disfraz tengo con la bonificación de atuendo ah tengo el disfraz de Carret lo voy a tener que subir no pensé que tenía Carret con el disfraz lo voy a tener que subir para los eventos especiales muy bueno no también eso lo vimos después sí 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 Resca para vos no sirve para mí está bueno Rubén para mí está bueno a ver el daño al objetivo de los enemigos cercanos es relativo más o menos los aliados obtienen una reducción del 30% de daño recibido durante cuatro turnos eso está bueno el enlace de elemento el minion zafa y la pasiva es para un evento especial voy a ver cuando esté subido a ver los valores que tiene porque no me acuerdo ahora yo hago los análisis en el momento pero bueno ahora tengo a Krampus tengo a Krampus y al fin tengo un tanque como la gente caballero negro la verdad que caballero negro me sirve como tanque está muy bueno pero sinceramente que del 1 al 10 como tanque le veo un 70% de utilidad porque obviamente tenés la opción esa de que cuando falla tipo se viene abajo como tanque cuando falla se viene abajo como tanque pero cuando resiste es una guasada la verdad que es muy bueno pero tiene ese tema del fallo yo no soy muy bueno con eso y esa es la idea Bugaris ayudarlo lo más que puedo al lagarto con el disfraz mono subilo con el disfraz con el disfraz el lagarto sirve mucho de hecho queda pendiente que yo en este momento sinceramente es el único héroe de 4 el único héroe de 4 que tengo pensado y todavía no lo decido no lo decido en el sentido de que como todavía no termino la temporada 3 yo estoy esperando que termine la temporada 3 para ver todos los héroes que hay y hacer el análisis de todos los héroes y volver a hacer un video de análisis de tanques para ver los valores que tanque entra que tanque no que héroes podemos decir que son tanques cuáles son top cuáles falsos tanques y demás hasta el día de hoy yo venía diciendo y lo sigo diciendo con una excepción que está por verse que los héroes de 4 no son tanques porque no lo son ahora ahora Carrech con disfraz con disfraz podría ser la excepción y no como tanque falso sino como tanque porque la verdad que garpa mucho garpa mucho Carrech normal está bueno sí pero con disfraz va como piña entonces si lo tenés subilo yo ahora estaba esperando para subirlo de hecho la mascarada anterior que no invoqué lo dije lo único que me interesaba era sacar a Carrech con disfraz que ahora tantos héroes que tengo para subir y no termino de subir que ahora me doy cuenta que lo tengo ahí así que bueno vamos a arrancar con todo esténse atentos en la comunidad creo que también voy a hacer en el grupo de Facebook un cartel para ver las preguntas que tienen qué preguntas le harían al Spider Public Book un nivel hoy está en 132 y la verdad que tiene muy buen análisis a mí lo que me sorprendió y que me gustó a ver está bueno cuando uno se da cuenta que no se equivoca obviamente a mí me gusta me gusta saber que no me equivoco también me gusta equivocarme porque aprendo pero cuando meto muchas fichas en una canasta y creo que voy por el camino correcto y llevo mucho tiempo siguiendo ese camino es muy feo cuando te das cuenta de que te equivocaste feo te equivocaste mal porque ahí te haces replantear muchísimas cosas y ahí sigue como yo hubiese dicho chicos ¿saben qué? bajo persiana acá se acaba el canal se terminó todo no yo no vuelvo a grabar un video no tengo cara para volver a grabar un video me bajo soy un jugador más y hasta que aprenda de vuelta pero si no no abro más la voz ¿a qué voy con esto? haberme encontrado con el canal de Empire Puzzle Book y ver que es una persona que creo que lleva dos años en el juego y en dos años pasó a ser el nivel más alto en el juego es una persona que está subiendo es nivel 135 y está subiendo un nivel por semana chicos y ustedes dirán no ¿cuánta plata le invierte? no le invierte nada o sea invierte un poco pero no no es una guasada lo que invierte para nada él lo está ganando todo con esfuerzo y jugando al juego de una manera inteligente yo desde que comencé el canal siempre dije que la mejor forma de sacar los héroes era subiendo de nivel yo desde un principio entendí eso en el juego y todo me daba a entender eso y todo lo que yo construí toda mi enseñanza toda la red de la alianza a todos siempre le dije lo mismo estás trabado subí de nivel porque si vos subís de nivel el juego te va a dar las cosas y siempre dije lo mismo es algo que era un feeling o sea yo jugué todas mis fichas a eso y a todos los chicos le enseñé lo mismo y siempre se los dije entonces pero ¿qué pasa? yo bueno entre enseñanza y todo eso tuve que mis cuentas deberían estar más altas pero bueno sacrifico mi tiempo y sacrifico mi progreso para ayudar a otros ahora encontrar una persona de nivel 132 que te diga yo logré llegar a este nivel y logré llegar a tener todo porque subí de nivel y porque el juego a juntar XP y a subir de nivel que es lo mejor que hay es como que sí es lo que yo vengo diciendo es lo que en lo que se basa toda mi red en lo que se basa toda mi teoría todo mi análisis se basa en eso entonces encontrar una persona de tanto nivel que no te lo puede refutar más nadie porque nadie te puede venir a decir no lo que él dice es aceptable pero hay una forma mejor no no hay una forma mejor porque él es el nivel más alto en el juego y en dos años logró eso entonces ¿cómo lo explicas? entonces está buenísimo el canal de eso ¿qué nombre tiene el video? el video tiene a ver denme en un segundo que lo busco no lo voy a mostrar ahora en pantalla porque bueno tuve un acuerdo tuve un acuerdo con Empire Spurles Book que cuando yo mostraba algo de su canal iba a poner todo un detalle en la descripción en esto y lo otro y me lleva un tiempo bastante grande el poder hacer todo eso entonces no tengo muchas ganas de hacerlo sinceramente a ver un segundo que les voy a poner ahora el video el video justo en el punto exacto ahí lo tienen XP Farming se llama es de Empire Spurles Book y ahora les voy a compartir acá en el chat desde donde empieza este es el video traducido en español con mi análisis hecho en mi canal tienen ahí la dirección lo pueden buscar es el Happy Day 40 Torre Ninja la gran movida voy es el video de mi cumpleaños y si no pueden buscar esta persona se llama Jekyll and Hy Empire Spurles Book es el canal se los voy a escribir ahora es en inglés si ustedes entienden inglés el canal es muy bueno Empire Spurles Book sube videos casi todos los días está muy bueno hey salud de cuadro Glenda me gusta más con quien te quedarías Luchito es muy complicada tu pregunta Luchito yo te vi a vos en el canal ya te vi en el canal varias veces que raro que me hagas esa pregunta voy a tratar de responderte lo que pueda hasta donde pueda tratando de ayudarte y no complicándote la vida primero la sugerencia que tengo para vos es que busques el video de Glenda que te vayas a la página web y veas el video de Glenda y el de Ruben que después me acordé que lo tengo que que asociar al que me olvidé de asociarlo pero lo tengo que asociar al canal para que vos desde la página web lo puedas ver pero bueno vamos a hacer una mínima una comparación acá chiquita de los dos héroes para que no digan que el rato es malo primero que nada te comento porque es complicado a tu pregunta porque yo no sé que uso le vas a dar ni que otros héroes tenés entonces no es solamente elegir un héroe sino también el hecho de la de la sinergia que tengan estos héroes en sí o sea como se combinan si estos dos si estos dos héroes dentro del equipo que vos tenés se van a combinar mejor con otro porque yo te puedo decir que por ejemplo hacia el aire yo te puedo decir que Ruben es 10 veces mejor que Glenda pero resulta que con los con los héroes que vos tenés en el equipo Glenda se fusiona 10 veces mejor que Ruben ¿entendés? o para el uso que le quieras dar en niveles en niveles la verdad que los dos están más o menos digamos que parecidos Ruben le gana por ataque y Glenda le gana en promedio de defensa y de vida pero en realidad están casi ahí defensa y de vida están casi lo mismo y el ataque es muy poco la diferencia Ruben tiene mayor ataque y mejor carga de maná ahora a nivel daño vamos a ver a nivel daño vamos a ver a nivel daño esperen antes de decir cosas por 7.49 por 2.7 acá lo hacemos entre todos chicos 2022 2022 el año que falta y después tenemos 766 por 2.15 1647 a nivel golpe Glenda golpea más fuerte aumenta el daño 40% de la habilidad especial del héroe y los aliados durante 4 turnos eso está genial elimina los estados alterados la verdad que Glenda es un héroe de ataque y es un héroe de asistencia no no me sale la palabra es un potenciador Glenda es un héroe de ataque y de potenciador y acá vamos que todos los aliados obtienen una reducción del 50 daño recibido en 4 turnos la invocación del minion el talento de un nato la verdad que el héroe es más a nivel ataque Ruben es más a nivel defensa o sea Ruben ataca con menos es de manera más rápido pero el poder que tiene de uy se me fue la palabra de vuelta de complemento no es complemento recién dije la palabra Ruben es más es un apoyo en defensa Glenda es más un apoyo y ataque pero es un apoyo en ataque al equipo entonces de por sí tenemos dos héroes de dos colores diferentes que tienen dos funciones diferentes el poder de Glenda lo que hace es asistir a tu equipo golpear fuerte soporte ahí está la palabra y ser un soporte en ataque en ataque ahora Ruben lo que es es un soporte en defensa porque Ruben se tira para atrás entonces la función son diferentes porque si bien lo bueno de Glenda es que si vos tenés un equipo que está atacando y necesitás un soporte pero a la vez también seguir atacando en tu equipo Glenda te funciona ahora hay veces que vos tenés muchos atacantes pero a la vez necesitas tener un soporte en defensa porque si todos atacan no funciona muy bien el equipo idealmente que haya alguien atrás que se ocupe de que el resto soporte y resista entonces en ese caso Ruben te sirve más vamos a hacer un pequeño ejemplo si yo tuviera que usar entre Glenda y Ruben para atacar al Titán iría con Glenda porque es soporte pero a la vez es ataque y en Titán yo lo que necesito es ataque si mi equipo no resistiera contra los Titanes bueno pondría a Ruben porque no me queda otra pero si tuviera la posibilidad iría a Ruben ahora en defensa en defensa va a depender de tu equipo considero que los dos héroes son buenos sinceramente considero que los dos son héroes son buenos tendrías que probar cuál es la combinación que tenés con tus otros héroes en principio no pondría ninguno de los dos al medio los pondría a un costado o si tenés la opción por ahí en una punta pero los pondría en un costado ninguno al medio en ataque cualquiera de los dos que uses si tu vida por ejemplo en ataque si me estoy enfrentando a un equipo fuerte pero de de un promedio grande o sea que tiene dos que tiene dos o tres héroes de maná lento me iría con Glenda me iría con Glenda ¿por qué? porque aprovecharía la defensa en ataque para poder matar rápidamente ahora si yo estuviera atacando en un equipo donde no tuviera héroes de maná lento y tuviera héroes que son bastante peligrosos ya sean de maná rápido promedio pondría Rubén ¿por qué? porque Rubén estaría atacando pero a la vez estaría defendiendo a mi equipo y si estamos muy parejos de nivel entonces me iría contra Rubén como para poder soportar porque vos podés poner todas las fichas en voy a aumentar mi ataque todo lo que pueda y cuando ataque voy a matar voy a arruinar pero si no llegás a atacar porque el tablero te falló o porque te pusieron el efecto de proteo y te clavaron el maná o porque justamente se activó un caballero negro y te absorbió todo el poder ¿qué haces? entonces ahí es cuando tenés que pensar si bueno el tema del descarte de los efectos lo tenés en todos los héroes en algunos obviamente que no les tengo a los dos y Glenda por lo menos a mí me funciona mucho mejor claro yo lo que digo es que a ver Glenda mapa mapa y todo lo demás yo iría con Glenda pero en algunas ciertas situaciones y depende de tus héroes chicos depende de tus héroes depende mucho de tus héroes porque a ver si esta persona por ejemplo tiene digamos que vamos a decir que tiene golpeadores de 5 estrellas 2 golpeadores directos de manera rápida y no tiene un solo curador o un solo héroe o sea tiene por ejemplo que se yo a Liana tiene a Magni ponele John tiene héroes de ese tipo que golpean a uno y golpean directo entonces yo en ese caso si tuviera un equipo así pondría a Ruben lo pondría a Ruben para equilibrar más el equipo John Connor gracias por estar ahí ya estamos terminando Ratan como lo veo que hagan como tanque falso tanques cagan también cagan en falso tanque tienen la generación de maná tienen el aumento de defensa pero por los valores que tiene no llega tanque es falso tanque sinceramente está ahí en la línea si no tenés otro bueno pero la verdad que no es lo mejor bueno chicos no pero eso depende hay veces que lo podés quitar hay veces que no chicos o sea si se puede quitar pero depende de muchas cosas depende de que el héroe no todos los héroes tienen la opción de quitarte los beneficios o las cosas entonces depende que el enemigo tenga un héroe y que ese héroe se mantenga con vida y que se cargue y que se dispare en el momento justo son como muchas a mi muchísimas veces para titanes raros digo bueno me llevo a Merlin y acá a Edmol y listo estoy cubierto cosa de que y me llevo pociones de maná y de repente se me pasa y justo se activó y tengo ahí el poder y no lo puedo activar o me lo terminan matando entonces si te lo pueden quitar pero no es tan seguro o sea creo que si yo tuviera que poner entre la balanza entre el fallo y la opción de que te quiten un poder yo creo que es más peligroso el fallo porque el fallo te va a parecer el poder quitar un poder y muchas veces no lo van a poder hacer por más de que tengan los héroes Jogan o Bacan y la verdad que no mono mira justamente ese eso es un equipo bastante bastante directo Magny Jogan o Bacan no tenés no tenés alguien que sorprendo que le busque la vuelta en la sinergia del equipo para mi no tenés un buen equipo con sinergia ahí porque tenés Jogan que si bien tiene mucha vida y todo lo demás pero le baja el ataque bajar el ataque es un es bueno pero la verdad que tampoco es tan bueno chicos es uno de los peores viene casi al final de los efectos como wow le bajé el ataque si está bien pero si el enemigo golpea duro te golpea igual entonces y 34% tampoco es mucho no hay mucha diferencia o sea estás como evitando lo inevitable 235 de daño como dijimos antes siendo mana lento no golpea no es tan gran cosa que más me pusiste ahí Obakan y Obakan la verdad que yo lo tengo lo tengo subido y no cumple Obakan así como está a pesar de ser mana rápido el héroe contra ataca con el cuadro pero no no cumple o sea Obakan está bien como tirador como golpeador individualista si está bien pero nada más y otra vez que me habías puesto ahí Monodomingos Magni Magni lo mismo es individualista entonces tenés cada uno que va por su lado no tenés nadie que los comprometa o que le aumente el poder o que le dé un extra de vuelta de tuerca en los poderes son como poderes muy básicos y se resisten resca sigo diciendo y sigo volviendo a decir que dije Glenda 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 principalmente Glenda pero en ocasiones pero igual te digo probalos yo principalmente iría con Glenda hay que ver qué es lo que buscas qué tenés y demás a ver otra cosa chicos esperen a la gente del chat estoy tratando de terminar el video pero bueno a la gente del chat vamos a hacer un pequeño stop no quiero que se lo tomen a mal pero quiero que que escuchen y me entiendan me encanta me encanta charlar con ustedes y armar estos tipos de debate me encanta pero guay también recuerden recuerden que no todos somos iguales no todos tenemos lo mismo entonces me parece genial cuando ustedes dicen yo la tengo a Glenda y a mí me funciona bárbaro pero la persona que está hablando del otro lado dice yo la tengo a Glenda y a mí me funciona perfecto ahora la tenés a Glenda con tropas de 4 estrellas a nivel 30 o la tenés a Glenda con tropas de 3 estrellas a nivel 2 la tenés a Glenda con héroes de 5 al máximo y emblemas a tope y con buena sinergia o la tenés a Glenda y tenés héroes de 4 que ni siquiera están subidos al máximo la tenés a Glenda para usarla en el mapa y siempre te funciona o la tenés a Glenda para usarla en titanes o la tenés para usar para todo entienden a lo que voy o sea hay mucha gente que dice no a mí me recibe este héroe que esto que el otro es bárbaro pero por ahí la otra persona está en un nivel diferente tratando de utilizar ese héroe y obviamente que la misma situación no le va a funcionar a él entonces yo estoy hablando en términos generales en términos normales Ruben no es malo Ruben no es malo para hacer determinadas situaciones con determinada sinergia Ruben va a servir mucho va a servir un poco más que Glenda ahora Glenda en general en uso general siendo nivel medio nivel bajo teniendo un equipo de 5 LGTB o no yendo para Titanes Mafia en general te va a dar más te va a dar más resultado Glenda pero si vos estás teniendo un equipo que son puros golpeadores si tienes Sonia Caedmon Magni Marjana puros golpeadores de ese estilo y bueno yo pondría Ruben yo pondría Ruben porque Ruben te estaría tirando un poco más en defensa y te daría un complemento que el resto de los otros héroes no te da porque vos en tu equipo ya tenés puros golpeadores puros atacantes necesitas un poco de defensa para atrás en ciertos casos no en todo pero en ciertos casos lo vas a necesitar recordá que muchas veces los niveles difíciles se terminan mejor cuando uno pone héroes de menor defensa pero con mejor sinergia muchos de los últimos eventos yo no los he podido terminar con mis héroes de 5 estrellas golpeadores potenciales y todo lo demás y de repente me puse con un equipo de 4 que era Tiberius que bajaba defensa Grimm que también bajaba defensa Bukon y Bullstone que curaban y aumentaban el poder y Bukon, Bullstone Grimm Tiberius y por ejemplo hay un Melendor para hacer un soporte ahí y terminaba terminándolo pero re fácil y con los héroes de 5 estaba golpeado golpeado golpeaba y nada 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 y después resulta que con Bukon entraba llegaba al final pum dos diamantes pa chau el enemigo entonces no es solamente buscar fuerza bruta y no es solamente que el héroe funcione es que el héroe tenga buena sinergia de poderes con el resto de equipo y que el equipo se complemente lo que buscamos es un equipo que esté tanto que sea bueno tanto en ataque como en defensa que tenga héroes que interactúen entre sí aumentándole de alguna parte o quitándole al enemigo algo para que sea más efectivo cada uno de los héroes y por qué el tema de sinergia y del complemento porque como nosotros no sabemos en qué orden o en qué momento se nos va a poder activar uno de nuestros cinco héroes al tener una buena sinergia de equipo no va a importar si el del medio se activa primero o el segundo o el de la punta porque en el momento donde alguno de estos héroes se active va a dar un beneficio que va a servir al equipo completo y vamos a poder seguir avanzando por eso es que se habla de la sinergia de los cinco héroes y es lo más importante a buscar así que bueno espero que haya quedado eso entendido no vi el chat no vi nada así que ya seguro se están todos durmiendo si los equipos para guerra aún están en construcción ¿a qué le darías prioridad? ¿subir más héroes de cuatro para complementar equipos si tienes materiales máximo o subir un héroe? yo subiría siempre un héroe de cinco un héroe de cinco a la vez tené en cuenta depende para guerra subiría primero el equipo de defensa primordial si ya tenés un buen equipo de defensa de héroes de cinco estrellas entonces vería que me falta subiría a los de cuatro y le daría importancia a los héroes complementarios que son los héroes que se están utilizando en este momento para todos los eventos que se vienen chicos complementarios hay mucha gente que se volcó subiendo man y todos los héroes golpeadores y de repente en los eventos no llega porque le falta un bukon porque le falta a ver chicos primero que nada yo les digo algo bullstop bukon green o tibertus melendor rígar esos héroes o melendor o rígar o tibertus o grimm bullstop y bukon los tienen que tener los tienen que tener si o si son héroes de cuatro que los necesitan chicos así se los digo o sea lo principal que ustedes necesitan para poder avanzar en el juego de los héroes que hay bullstop lo tienen que tener subido al máximo boril también ayuda mucho lo dejaría como para lo último pero bullstop es súper prioridad que lo tengan green también o tibertus bullstop melendor o rígar esos dos héroes es esencial que los tengan si o si bukon wilbur si quieren proteo también después vendría proteo ya sería como muy especial pero proteo después vendría wilbur después vendría shot kulisberg caen monsoña pero principal bukon bullstop los tienen que tener arriba chicos si tienen a kirill bueno kirill rambis también rambis súper bueno como potenciador magnimar jana margar y rígar pero me falta una defensa bueno ves lo que te digo simpson sips 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 24-24 boril hay héroes que son muy básicos que los tienen que tener si o si chicos subidos en el reparto los tienen que tener hay gente que no sé cómo saltó de los de 4 a los de 5 y quedó clavada porque no tiene le digo tenés bukon no no lo tengo cómo que no lo tenés no me lo dieron de comida no lo subí bueno tenés a tibertus no tenés a bullstop no que tenés y tengo puros golpeadores y no llegas a ningún lado con eso ni con los titanes ni con los titanes chicos ni con los titanes llegas a ningún lado con eso preferible un lgtb clásico de 9 para abajo en titanes para hacer muy buen daño y asegurarte un nivel de daño así que súper importante eso Wilbur es muy bueno Wilbur es muy bueno proteo también pero tienen que tener esos héroes chicos esos héroes si no los subieron subanlos ya subanlos ya uno a la vez uno a la vez recuerden que si ustedes suben varios héroes a la vez de 4 de 5 empiezan a subir así y se demoran un montón y no no avanzan porque están siempre un poquito más un poquito más pero no avanzan si ustedes suben un solo héroe a la vez su equipo va a hacer esto y ese héroe les va a permitir avanzar un poquito más y ese poquito más va a acceder a nuevos premios a nuevos materiales a nuevas cosas entonces siempre los héroes de 3 tengan 2 de cada 1 de cada color 2 de cada color si es que quieren para eventos especiales los pueden subir todos juntos no hay problema pero después los héroes de 4 y de 5 uno por vez uno por vez así que bueno chicos creo que hablamos de muchísimo de muchísimo de muchísimo de muchísimo resca ya lo vi lo dijiste 400 veces Wilbur y lo hablé y lo dije que es muy importante si bueno hay otros héroes también pero bueno ahí me están tocando el timbre de que hay que terminar no mentira bueno en paz a los bomberos ahí pasaron les agradezco a todos por una buena onda gracias a ustedes conseguí a gran porque gracias a ustedes estoy haciendo el directo y gasté las gemas y todo así que muy contento muy feliz nada chicos espérense para el próximo el próximo directo que va a ser el día 7 seguramente dentro de 5 días hay directo el día 7 de Atlantis no sé si va a ser el directo el día 7 si hay más novedades lo voy a hacer porque bueno Atlantis ya pero ya lo saben todos si no fijo fijo hay directo el día 18 chicos el día 14 si va a haber directo porque bueno es piratas de Cordelia vamos a hacer un directo pero el fijo 18 hay directo así que bueno ya saben si le dieron like muchas gracias si no le dieron like pueden aprovechar suscribirse dejen sus mensajes piensen las preguntas y esperen que publique para que me pongan ahí abajo todos los comentarios de preguntas que ustedes quieren hacer para que yo después lo vea y lo haga y después vamos a ver qué fecha tiene Empire Spools Book cómoda como para poder hacer la entrevista arrancando con todo red de alianzas a full ya saben pueden venir a imbatibles que los estamos esperando estoy acá esperándolos fíjense acá estoy con Mariana Mariana ahí está Mariana me salió Krampus hace 5 minutos a ver si está ahí todavía estoy en directo estoy en directo así que bueno estoy Mariana está Mariana conectada así que aprovechen chicos está bajando la temperatura creyendo me parece que se viene la lluvia empiecen a full a full chicos vengan que está Mariana los va a recibir es un honor que te reciba Mariana en imbatibles imbatibles ya saben es la primera alianza que hizo Mariana y Mariana es mi primera mano derecha fue la primera graduada que hizo su alianza ella creció conmigo aprendió conmigo y la verdad que es una persona increíble como persona sabe un montón sabe cuándo decir que no sabe sabe cuándo pedir ayuda y sabe muchísimo de dar una mano y de solidaridad sobre todo de tener corazón y muy buen corazón es una persona increíble así que la verdad que para mí es un honor estar acá en el grupo compartiendo con Mariana así que ya saben la dúa el dúo el súper dúo Power volvió a la red de alianzas Rata, Vivoy y Mariana en una sola alianza ayudando para crecer como empezamos desde un principio cuando estamos en escuelita que crecimos a full y que después en escuelita las transformamos en otra cosa que bueno no vamos a hablar de eso porque no no tiene importancia en sí pero Mariana y Rata vi hoy juntos es sinónimo olvídense olvídense o sea ustedes no saben lo que es esto así que bueno y no solo está Mariana sino que también está Charly aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Imbatibles que la verdad me recibieron con la mejor a Taslo a Grace a la Diosa a Robin a Isma sé cuánto que no lo veía Isma a Charly a Andrés T también hace un montón Andrés T tiene muchos años en la red Tortilla Mistake EG Franco a Jack a Devin a Kari a Klaus a Goku a Life Alba a Itachi y ahí está Imbatibles también la cuenta pequeña así que ya saben chicos entraron todos acá a full les mando un saludo a todos y me voy a despedir estamos transmitiendo desde la red de alianzas para todo el mundo ya saben no se olviden de visitar la página web que es ratavivoy.com.ar tienen la web ahí en pantalla Copito últimas palabras así que sí Copito como siempre no se olviden mi nombre es Rata Vivoy desde Argentina me voy a despedir con el video final el outro así que hasta un siguiente video me despido Kai Kai nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.